¿Qué pasa con Guillermina Valdez con una popular figura? Confirmaron el romance de Guillermina Valdez con una popular figura. Se conoció la verdad sobre un fuerte rumor de la modelo y empresaria. Hace unos meses, fuertes rumores vincularon sentimentalmente a Guillermina Valdez con un reconocido influencer, pero ellos decidieron negarlo y asegurar que solo eran amigos. Ahora, una de las partes confirmó que existió amor, aunque la relación no prosperó. Santi Maratea estuvo como invitado especial en Cosa de Locos, la obra teatral de Enzo Aguilar, y en una charla distendida reconoció que tuvo un breve ofer en el verano con Guillermina Valdez. Por supuesto, no brindó demasiados detalles sobre lo ocurrido, pero confirmó que estuvo con la exprotagonista de Los 39 Escalones y se dio espontáneamente, sin darse cuenta. ¿Qué jode que te sigan preguntando por el romance con Guillem Valdez? ¿Lo vas a seguir negando? Lanzó Enzo de modo divertido y el joven habló por primera vez sobre Guillermina Valdez, no pregúntame. Luego, el tiktoker le recriminó a Maratea. ¿Cómo vos vas a meterte ahí? ¿Cómo fue? Santi se sinceró sobre el inesperado flechazo que tuvo con la modelo y expareja de Marcelo Pinelli, fue sin querer. ¿Qué sé yo? Generalmente no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó eso. No lo sé manejar. De esta manera, se supo la verdad sobre el romance más sorpresivo del año. ¿Qué dirá ella? Más detalles sobre el afer de Guillermina Valdez. En su momento, Maite Peñoñori contó en intrusos que la empresaria argentina y el influencer habían pasado el día de los enamorados juntos. Durante la temporada de teatro, Guille viajó de Mar del Plata a Buenos Aires para dejar a Lolo junto a su padre y pasó el 14 de febrero con Maratea. La panelista de Flor de la V mostró en el programa una foto de Maratea mientras salía de un local de hamburguesas, el favorito de Guillermina, con el pedido que compartiría con ella, quien a su vez aguardaba dentro del auto. Por su parte, Steffi Berardi le consultó a la protagonista sobre esta situación y ella dijo, somos amigos. No son amigos desde hace un montón. La conoció hace poco en Mar del Plata. No se habían visto ni habían hablado, aseguró Yanina la torre en el piso de LAM. Sin embargo, Guille refutó a través de Berardi, me dijo que no chonguea, que eso no le gusta. Que prefiere salir con alguien para conocerlo.